pero por ejemplo aquí dicen que se agarra por ejemplo un mochón así ustedes pero ustedes de aquellas que son personalmente o de aquellas como que rastas rastas que si se le ponen hilos, ah rastas, creo que rastas se llaman esas rastas creo que si, no colitas, colitas de hilos no, creo que son rastas, no si son rastas bien, ustedes se hace uno aquí o se puede hacer uno aquí atrás con el poquito de pelo que tiene Miguel se puede? si, mire se puede con ese poco de pelo? mire aquí es que solo se agarra por ejemplo un pedacito de aquí y ya luego se va trenzando de donde, de donde va desde aquí, mire oh, ahí se lo lleva por ejemplo hay diferentes rastas y hay otras que son hechas de rastas pero lo que se les cuesta más y se tarda más y ahí dejan callado el pelo es ponerle que si yo quiero rastas va, entonces aquí se agarra un poquito de pelo te cae a mechoncito de pelo para hacer las rastas las rastas, ajá, y ya me hacen así, ve sería bueno verte así con rastas, busca ajá, a ver cómo se mira va, está bien próximo capítulo en una semana esperen a Miguel con rastas ajá porque le guste así a él y no importa sí, a ver cómo se afina con las rastas sí, pero es que hay algunos que sí le... pero así sin rastas te gusta igual sí, se mira bien su corte como que es colochito va no, pero yo te digo, así sin rastas Miguel te gusta igual pero así como adicta, creo que está colochos su niño no es colochos la cara que hace el Miguel no le regaló sus colochos se queda ahí, don Miguel yo le comete envidioso a no le regaló sus colochos a su hija porque mire, aquí tiene colochos y esto dudo mucho que él se los haiga algo que me llama la atención, perdón que te interrumpo es que se expresa de tu hija y toda la cosa pues solo para ir entrando en un tema aparte está bien sabida que tienes una hija claro sí y eso pues es bueno ser transparente en parte de tuya que ya le hayas contado cada situación que vivís ajá y aún así pues ahí sí que tengan una atracción ambos va así como por ejemplo le digo yo que envidioso que no le regaló sus colochos así es de pelo liso tu hija el próximo lo que tengas le voy a regalar los colochos le digo yo como 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 el próximo lo que tengas le voy a regalar el disco ¿y con quién lo empezaste a tener vos? ahí con la Emi yo no sé yo no sé yo no sé de tener así ningún tipo de hijos pero yo mínimo a mí no quiero tener solo uno o dos, más ¿cómo no? es que yo soy de las que quedo pensado de que yo desde el chiquita estudiando niños y es difícil mira la cara de ese Miguel es que sí cuesta es que niños que como lloran juzgudamente no se callan con nada no se callan con nada ¿vos considerás Miguel que vos no te ha dicho a tu mamá si vos eras uno de esos güiros que como chillaba y no se callaban si yo era muy chillón fíjate que cuando mi mamá se iba a bañar yo ¡ah! ¿cuato como haces? diría tu mamá mire que yo como yo así yo cuidé a un niño a que él no quería que ni siquiera me separara de él cuando decirle que cuando yo me iba a bañar o iba a cocinar él tenía que estar a la par mía ¡ah! ¿tanto así? sí ¡pucha! sí, es que yo tenía que ir a la par mía si usted se vaya tengo que estar a la par mía porque voy a llevar a por usted ¡ah! ¡ah! y yo dije y yo dije no es bebé ¡ah! vaya no es bebé pero es que él todavía es soltero él todavía es soltero y vive con su mamá entonces como diría el meme entonces yo sigo siendo un bebé un bebé ¿todavía no ha cortado el cordón umbilicales? no yo vivo con mi mamá porque todos modos no, en sí, mire que la todos modos todos modos no, pero el día que yo formalice algo obviamente que tengo que ir pues, ¿cómo? o sea, se van a vivir juntos pues cuando el día que formalices es que, por ejemplo, mire las personas que tienen así como que todavía están con su mamá y todavía las cuidan así como su mamá que está enfermita vieran que tienen una gran delición ¡ah! no, es que eso es otro rollo que hemos con mi mamá porque digamos ella se hace el café pero apartar de todo lo que ha pasado del mini café y el café yo no sé tal vez como le dije yo el café es más barato es que tal vez nuestro gusto es como que más humilde yo digo que vaya yo digo que vayamos mejor al parquecito de aquí del central al otro que está allá arribita ahí sí hay comida típica hay panitos y toda la onda hay chuchitos atoles de elote mire esto estaba estaba como que algo para ¿cómo le digo? pues por la lluvia ahí sí que fue por la lluvia también típico que no podíamos caminar sí en cambio el pastelito el pastelito sí no sé el pastelito sí se le pide yo soy una de las personas de que cuando a mí me gusta algo los días no me gustan así como cuando fue la comida del lago de Amaticlan lo siento mucho pero a mí no me gusta no no bueno por la suya por ejemplo la mía no me gustan sí ¿y a vos? la verdad a mí sí no no es que el ceviche el ceviche se miraba así ahora los azulitos sí ah ya van parre mañosos contexto los azulitos tenían licor yo vi hoy es noche voy a cantar la canción voy a devorarte póngase romántica te quiero yo te quiero yo ¿qué mirabas cuando eras pequeña? ¿qué mirabas tú Emily? yo miraba los ositos cariñecitos y los teletubbies ¿quién me gustó el teletubbies? otra vez este es el teletubbies este es este es Dipsy yo cuando estrenaron Barney yo lo vi la primera temporada donde Barney se hacía grande y se hace pequeño de pequeño se hacía grande el Discovery Kids estrenaron los teletubbies ¿saben? hay una onda que a mí me gustaba mucha disculpen que no me estén preguntando pero a mí me encantaba Clifford ¿qué es eso? un perro gigante ¿color? ¿era rojo? rojo sí ya vi cuál es donde había una niña y el perro era grande ¿y no viste Clifford de chiquito? que cuando nació era tu garcito así como que chiquitito ajá 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 mire que yo lo vi tanto en películ en tele como ¿cómo se llama? como en libros ah el libro yo lo leía ajá porque así pues como me lo conocí fue en libros me está llamando tu tía a vos Miguel ¿qué querrá? a ver si no está molesta con vos tu tía Miguel ah la tía sí pero ¿y qué? y como vos no le contestás espero que esté bien ya pues hablando de Clifford estaba Clifford pero así como vos tenés treinta y algo de años va Miguel treinta y siete ah no estás tan viejo tampoco estás pato pero no estás viejo ¿qué le estará pidiendo a este Miguel? no va esto pues ¿sí te puedes o no? no sé ya tienes que ver no es nada costoso bueno es así solo tiene que poner y ya o sea ponerse su parte pues ya 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 pero a usted le tienen miedo a las alturas sí 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 y si miramos hacia acá abajo pero no está muy alto no está muy alto no está muy alto no está muy alto altura como de bueno entonces mañososos porque el que le tiene miedo a las alturas a cualquier altura no a mí me da eso se llama vértigo creo que se llama vértigo ah cuando te mareas y mira solo un poco ajá a mí yo a mí me encantan las alturas pero ya estar así por ejemplo de una altura así bastante grande ahí sí me da miedo y me empiezo como que a marear cuando tenga miedo solo llame yo le voy a proteger no importa donde esté y no a usted ¿quién va a proteger a gente? ¿yo a usted o a mí? no usted me protege a mí ¡cuércumán! yo le voy a decir puerco fuerte no ¡cuércumán! puércumán puércumán sí van a ver que voy a adelgazar ahí y se va a frustrar todo el mundo ajá no así como ahorita por cierto esperen ese cambio físico cabal tenemos ahorita la meta de hacer un cambio físico con Miguel lo de puércumán que yo le digo es una es como una molestadera que tenemos entre él y yo pero pero no él sabe que el respeto siempre en cuanto a lo que digan de su sobrepeso a él le digo chilemán hay una suscriptura que me escribió por Facebook me dijo ¡ah! a usted ese camarógrafo se escucha bien potente me dijo no sé no sé qué es el revés para la potente no es que si tiene whatsapp y no sé qué si me lo puede dar ay ya me va a arcar mi mujer cuando escuche este yo lo quiero conocer no por eso te estoy preguntando si vos yo le dije mire señorita de cuates de cuates claro que sí yo le puedo dar su whatsapp pero pero él es casado tiene dos seguidos bueno reconocidos dos diez todavía no reconocidos dos a diez sin reconocer por eso le llamamos chilemán porque donde quiera donde quiera chilemán 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 y usted quien es chiqui man chiqui woman chiqui woman este miguel no agarra nada en serio chilemán